Música No has visto como pierde su alegría Una puente ya vacía cuando el agua se secó Es la luz más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando vengo una amargura que su vida se perdió Es la luz más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti No mires cuando un cielo se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y su fe, la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No has visto cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo Y la noche me llegó Es la luz más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti Música 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 No mires atrás Cuando un ciego se enamora Cuando un ciego se enamora Como la llora No mires atrás Cuando un ciego se enamora Te esperaré en el cielo, corazón Si es que me voy primero No mires atrás Cuando un ciego se enamora Ciega la justicia, ciego el amor ¿A dónde iremos a parar, Señor? No mires atrás Cuando un ciego se enamora Su vista está en sus manos Y ve mejor que cualquier humano No mires atrás Cuando un ciego se enamora Música